¡Hola a todos chicos y chicas! Aquí Omega Kai en Tomodachi Live Si estáis viendo el final del vídeo, que pesa, bueno que pesa, que son unos 10 minutillos Tiene su explicación, no me matéis, ¿vale? Dije claramente que a partir de hoy lunes iba a subir todos los días un vídeo de Tomodachi Live De unas media hora más o menos, ¿vale? Quiero subirlo Quiero añadir más personajes, quiero añadir un montón de cosas, youtubers, en fin, un huevo de cosas Pero el problema es que, bueno el problema no, porque para mí es la hostia He aprobado ya, bueno he expuesto el proyecto de fin de ciclo y ya he aprobado se supone Pues bueno, ha sido bastante bien y me voy a celebrarlo Y no tengo mucho tiempo para dedicarle hoy a grabar vídeos y a subir cosas Pero, como os prometí que va a subir desde hoy Tomodachi Live, vamos a hacer un mini, mini, mini episodio ¿Vale? Voy a intentar hacerlo de unos 10 minutillos o una cosa así Y le damos caña, vamos a ver, como siempre, la actividad de la fuente que es para pillar lo que donan los habitantes Que me van a donar hoy 76 euros, mientras más, eso mejor Me han comentado que hasta que no tengo, ¿dónde está? Aquí Hasta que no tengo el... Esto, ¿vale? Dale un buen bocado a la tarta, incluso si casarte no entra a tus planes Aunque me han dicho que con esto es con lo que se casan los mix O sea, si no tienes esto no te puedes casar o no te puedes declarar Yo no sé qué coño, ¿eh? Pero me lo han dicho La verdad es que si alguno de vosotros ha jugado a otros Tomodachi antes en japonés o lo que sea Pues te dé puta madre que me dejáis como cojones puedo hacer que Omega Kai se declare ¿Vale? Sería la idea En la tienda de artículos de importación ha venido Que ha salido ahora mismo, parece que no lo he grabado Un sombrero mexicano Que va a caer ya Este va a caer ya De hecho lo que voy a comprar vale 20 euros, tío, hijo de puta, qué caro A ver, si solo cambia una cosa Voy a pillar el negro, o sea, el negro-rojo Va a caer uno del tirón Y se lo voy a poner ahora Omega Kai o cualquiera A ver cómo le queda Vamos a visitar las tiendas Y por último me voy a pasar por los apartamentos a los que se cuentan Hostia, qué guapo, máscara de demonios Y los pasadores, las tonterías, qué feo son Corona real, mil euros, tío ¿Pero qué me estás contando, loco? Por cura que nadie te la robe Pero bueno, y yo... ¿Cómo se consigue dinero de estajo? ¡Ah! Por aquí, no voy a comprar máscara porque me voy a desimpacta Pero nunca me he pasado por la casa de empeño Y tengo objetos que no puedo usarlos Ah, ves tú Y los puedo vender, por buen son Esto me da un poco La grulla y esta me da también un poco Esto todo se puede vender, en verdad La mancuerna no La mancuerna me la voy a guardar para un futuro La placa solar sí la voy a vender Porque es por una tontería que ya habéis visto en los vídeos ¿Vale? Patito de goma Pues mira, lo vendo Son tonterías que tampoco me... Pisa de dominó Es que son cosas, tío La Virtual Boy a 150 Dice su... Pre... Precursor... El precursor de los juegos en 3D Su diseño es rojo y negro es rompedor Sí, y la epilepsia que te daba también cuando jugabas a esto También era rompedora Porque madre mía Se lo intenté dar a Omega Kai Pero me dijiste que era un tesoro Y no se puede dar a ningún personaje Así que solo se puede vender La voy a vender arriesgándome a perderla para siempre Así que bueno, si la vendo y ya me decís Pues no, Omega, ya no la puedes conseguir jamás Bueno, no sé Un rollo de papel hielico Esto es que no merece una pena La mancuerna no quiero vender porque se la quiero dar a alguien O es que pasa Bueno, pues 400 y pico euros que tengo Poco a poco voy ganando pasta Está bien eso Contando que todavía ni siquiera he visitado A los mismos A esas misiones Camisa de vestir Tricolor Ancho De camuflaje ¡Uh! Hostia puta Ah, vale, pero este era muy caro, ¿verdad? O sea, pero no Pero parece que me voy a gastar 100 pavos, tío Porque es que lo parte demasiado, tío Yo me lo gasto, tío Venga, con dos cojones Donde que voy a ahorrar mucho Ah, nuevo color de ropa de vestir Onda, tío Este está chulo, tío La camisa de tricolor Esta, ¿eh? Vamos a comprarla, tío Es cuestión de tener Sí, además que se me guardan en el catálogo Esto No Nada 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 Vale Todo eso ya lo he visto Y vamos a A la A la residencia Que es donde vosotros gusta Más que nada estar Que es donde se desarrolla Toda la historia de Tomodachi ¡Uy! Iwata tiene frío ¿Qué te pasa? Voy a visitar Iwata lo primero, tío Porque Algo raro le pasa a este hombre Hola Hola ¿Qué te pasa, Iwata? Cuando me pongo los calcetines Siempre empiezo por el pie y el pie Eso está bien Eso está bien Eso está bien Pero le pasaba algo Estaba como utilizando, tío En fin ¿De comida va bien? Ahora está haciendo algo raro En fin ¡Oh! Cristian está con Omega Kai Cómo no Vamos a ver qué hacen Porque yo quiero que esta gente se declare Y hago algo, tío Cristian ¿Qué te pasa? Cuéntame Creo que Iwata quiere ser amigo mío Uy, Iwata Qué poco te aquí harás Bueno, venga Qué bien Vamos Lo suyo sería que los personajes se entraran en conversación con otros Y tuvieran siempre En fin Y sean amistades Porque Si no, no puedes utilizar la compatibilidad en ningún momento Si no son amigos En fin Pero no ¿Eh? No han Una cosa es que no No me ha No me ha pedido de hablarle de tal cosa A lo mejor se enfada igual Uy, 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 uy Creo que la otra cosa ha ido muy bien, eh Venga, pues nada Ay, pues a joderse No hay más Tiene un tontón Esa frase es muy de Cristina, eh ¿Qué coño es, tío? Tiene un cangrejo en la manga, o sea, sí Lo más normal del mundo va a estar en un cangrejo en la manga ¿Sabes? O sea, yo lo más normal es Ir a mi casa Coger y tener un cangrejo en la... Por supuesto, o sea Eso es De todos los días, vamos Gracias Uy, ¿por qué cojo a sube de nivel? Sí, Cristina sube de nivel ¿Qué le doy a Cristina, tío? ¿Qué le doy a Cristina? Es que los interiores Los interiores son siempre los mismos Para darle para sube de nivel Muletilla, no tengo ganas de pensar Una de mismo Así que le voy a dar una canción Le voy a dar una canción Para cuando me ponga a crear la de... De pop mismo Venga Toma Al final, los 30 euros que le di Al personaje de Cristina No sé qué coño he hecho con ella Cuando subió tenía que... O calla las cosas le di 30 euros ¿Vos acordáis? No sirvió para nada O sea que... Ah, ya estamos Eh... En realidad es que está en el suelo tirado, tío ¿Qué le pasa? Hostia, este no tiene ni... Le debería poner una especie de... Una decoración o algo, tío La verdad es que... No es igual que en serio Tiene hambre Tiene hambre Desayuno en inglés Toma Uy Igual no pasa nada Gente, esta noche no la saco a nada Parece que sabría bien Sube de nivel, Reggie Y bueno, es que le doy un interior que no tiene No sé guardarle, la verdad Familiar mismo, venga Mismamente Ahí está No quiero verlo porque ya lo he visto Creo que es el mismo que tengo yo Toma esto en agradecimiento Oh Regalisco De Reggie Ah, otro Peque Spray Esto es para ser a los Ganon Hostia, se lo tiene que dar De verdad A Ganon dije que le iba a dar Un Peque Spray Y darle lo de la Karsa Y tosa mierda Es que no me da tiempo En el tiempo que he dicho que quiero... De hecho creo que me coló ya Pero en fin Ah No sé cuánto tiempo llevo grabando Pero... No, hasta cuarenta y tantos era Dije Vale, vale ¿Le gustaría darse un baño a usted? Primero te voy a dar esto El de la Karsa Vamos a ver si le gusta A la puta Karsa El nuevo interior está... Bueno Bueno Muy particular ¿Qué ha hecho en mi caso o no? Lo mantendré impecable Impecable, dice Vale Más cosas que quiero dar a Ganon Lo del Peque Spray Para ser lo pequeño ¿Dónde está tío? Peque Spray A ver cómo funciona esto Haz que vuelva a ser un niño Con el Peque Spray Si Es la idea Estoy preparado Estoy preparado I'm ready Ah bueno Chiqui cabezón loco La cabeza no le... Ja ja La cabeza no Ahora soy un niño Ahora soy... A partir de ahora me comportaré Como hacen los críos Ah muy bien Ah pues nada Ganon en el parque Puto random el juego, tío La Virgen Qué locura, tío Las cosas random de este juego Me vuelven loco Hostia Sí, señor Nada, ya es feliz Míralo Qué felicidad Más absoluta Qué guay ser joven de nuevo Tiene hambre Sigue teniendo hambre Así que le voy a dar No churro, mismamente No churro Tiene hambre y en verdad tiene el estómago lleno, tío Uy Parece que se ve bastante mal Hostia Joder, carajo, qué te pasa Ah, verdad Que me gustaría dar esos baños No tenía hambre Calla, cuño Pero creo que no tiene No me quedan, eh Para Para dar baños Creo que no me quedan Mira No Pues te quedas sin bañarte Pues nada A ver qué se cuentan los demás Residentes Ah, uy, sí Ya he ido Mierda Fuera 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 Vale Sakurai está en el apartamento A ver qué se cuenta Sakurai Quiere jugar Estela, creo Pero no me puedo parar mucho Así que creo que lo voy a dejar Hola Venga, Sakurai Dime algo Creo que Estela quiere ser amiga mía Anda, mira Pues venga, ¿por qué no? Sí, qué bien Vale Voy a hablar con ella Muy bien Pero no me piden consejo No me dicen ¿De qué puedo hablarle? No me lo dicen Pero creo que si no me piden consejo Es que van a llevarse mal o algo No sé, tío Es raro ¿Onda? A ver si se llevan bien No sé Ya, sí Pues sí, se llevan bien Bueno, pues nada Todo ha sido bien Hemos hecho muy buenas migas Así que me he hecho amigo suyo Muy bien Pero como Sakurai es adulto Y Zelda es niña, se supone No pueden tener No pueden tener un No pueden tener una relación Obviamente Y el juego no lo permite Así que tendré que casar a Sakurai pequeño Para poder que tuviera una relación Pero claro, si son pequeños No pueden tener hijos Obviamente Y no pueden casarse O sea que lo suyo sería tener a todos mayores En fin Locura absoluta Ah, bueno Tanto nos movida esto Vale Mario ¿Le pasa algo? ¿Qué te pasa, Mario? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tiempo hace en tu mundo? Pues no lo sé Bueno, sí lo sé Es un caboz que te muere Pero sí como que va a reventar ¿Qué tipo de forro te gusta? ¿Qué? Pero si yo no tengo libros Te hablo de un informático Forro de calidad Bueno, y voy a poner no uso En verdad No voy a poner nada Estupideces de Mario Diaria Muy bien Pues nada Creo que solo nos queda Darles de comer a este hombre Bueno, no Bueno, sí Este quería comer, ¿no? Ah, no Quería lo de bañarse Calla Con la pichos leo Llevamos unos cuantos episodios Véngate un momento Pero llevamos unos cuantos episodios Sin ver a Igual está con Omega Kai Hostia, igual está hasta con Omega Kai Kai Igual está con la Wii U Tiene una idea Cómo juegan, tío Con la Wii U Qué guapo Pero no juegan a nada Sí, a una pantalla de Epilepsia El nuevo juego de Wii U Juegaso, oye No sé nada, ¿no? Están ahí a su bola Viendo una pantalla de calorina Muy bien ¿Qué te pasa, pich? ¿Qué te pasa, pich? Ya pronto iré cerrando el episodio, chicos No me queda poco Y ya os digo Que hoy ha sido más corto por eso Pero de aquí para adelante Todos los días A las 5 de la tarde Episodio de Tomodachi Live Un sombrero nuevo Otro Hostia, de mexicano, tío Pich con sombrero mexicano For the win Toma A ver si te gusta Perfecto Mira, encima le ha gustado Mira, le ha gustado Le gusta un montón Y subo de nivel Pues muy bien Creo que le voy a dar otro interior Para tener a todos con interior Sería lo suyo, la verdad Botánico mismo Venga Píllalo Ahí estamos Interior botánico Pues ya están No hay más, chicos Creo que No quiero verlo Y por favor Como os he dicho Os lo pido Por favor Que me digáis ¿Qué me da de no? No ¿Cómo ¿Cómo hacer Para que se declaren? Tío, porque no tengo ni idea Esto que cojones Ah, lo de publicar imágenes Vale, vale, vale Nada, nada Aquí comida nueva Voy a mirarla Y bueno, vamos a ver las noticias Un momento ya Con la de las noticias ya terminamos De la celda, eh La noticia Nos llega, tío Pudin de pasas Por un tubo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Qué jilipollas, tío Sabes qué hacer con tanto Pudin de pasas Hemos preguntado su opinión A algunos residentes de la isla Las noticias han sido mejores De lo que esperaba Seguro que hay un buen negocio Todavía por inventar Pues sí Gracias por acompañarnos En fin Cosas random Nos faltan en esta serie Así que nada, chicos Como he dicho Unos diez minutillos así De vídeo Gracias por estar conmigo Y no olvidéis pasaros mañana Pasado El otro, el otro, el otro, el otro Tan esto Como Dachi Todos los días A las cinco de la tarde Meteré de golpe Un montón de gente nueva Pero todo lo que pueda Y un poco más Y nada Espero que lo habéis pasado bien No, lo siguiente Y nada Gracias por comprender Que me voy a ir a disfrutar ¿No? De Del verano ¿No? Que hoy será el día Que lo disfrute todo Me emborrache o lo que sea No sé lo que voy a hacer Así que nada Un saludo Se despido Gracias por pasar conmigo Hasta ratillo Y nos vemos en el siguiente Adiós A todos